Dios te hizo tan bien Dios se equivocó Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien Dios te hizo tan bien Contigo no descanso Pues aunque pasen los años y meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo tan bien Contigo no es cátimo Es que todo lo bueno y más hermoso del mundo Está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que ilumine estos faros Y dijo Dios Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Todo estaba muy bien Dios te hizo tan bien Todo detalle y cuidó Y es que cada milímetro en tu cuerpo Fue diseñado por Dios Dios te hizo tan bien Y a la tierra te mandó 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 Ha sido el regalo perfecto No hay casualidad No hay casualidad No, no, no Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que ilumine estos faros Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien